Música Que la verga Mádeh Madre que estas viendo? Ya hay ratas aqui viendo videos en Youtube Mádeh, vas a dejar el chantal al parque un rato Te idemos la ver que pa? Dale, dale, a ver bimbo Vamos, vamos, dale Uy madre, ve ese montón de chicas Hay uno con esta hambrita, madre Y esa carne fresca Coño, me la cuida pa Y madre, aquí uno que llega al parque siempre y hace poco de artistas Seas tonto, madre, que poco ustedes, no sirven para nada Haciendo el papel, los más escarpichas, gente Vámonos de aquí, vámonos Vamos a chantarla por ahí, madre Porque es vago, madre, la verdad Para nada sirven No es historia Madre, madre, suave, suave, cállese que ahí viene Colombia, que ahí viene Colombia Madre, madre, fijámosle de aquello Entonces, ¿qué, carechín, va? ¿Todo bien, sí o qué? Una día, madre Aquí, mijo, todo bien, cachete, ¿y qué? Esperando, este, ver si nos inyectamos la dosis Pues, ¿trae qué, mijo? ¿Trae uno o qué? Pues, claro, mijo, aquí le traigo el fruto del prohibido Usted me dice cuánto ocupa y una vez le damos, mijo Pero, ¿sabes qué, mijo? Acachete, calladito, nadie sabe nada Nadie me ha visto por aquí, mijo Y madre, este Colombo conoce y medio, ¿verdad? Seguro es barato, conoce y medio Pero este, madre, hay que tenerle cuidado Esto es una rata, colombianos son así Gracias por ver el video